¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, pues el día de hoy juega México contra Fiji, lo más probable es que gane México, ojalá. Fiji perdió 8-0 contra Corea, entonces yo creo que puede ser un resultado bastante abultado, por lo tanto el día de hoy hice el Fiji Challenge. ¿Qué consiste? Consiste en que cada vez que meta gol México, yo voy a tener que tomar algo de esto que está aquí a mi lado. Tenemos pisco, tenemos tequila, tenemos vino, tenemos cerveza, bacardí y fernet, así, puro. Y bueno, pues obviamente le voy a México porque no sé si me va a dar gusto cada vez que meta gol México o no tanto, entonces veamos qué tal nos va el día de hoy. Aproximación y Fiji ha estado más cerca que México, van 4 minutos, pero no los veo tan fáciles, o sea, como para 8-0, ahorita vemos. Chucky, 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 se cae, no Chucky, levántate y anda, como dijo Santa Claus. Pone que de todo solamente uno juega fútbol profesional, los demás son policías y son carpinteros y son plomeros. Y bueno, la gente ahí en Brasil, al parecer todos apoyan a Fiji, así es, están apoyando a Fiji, todos están vestidos de butacas, todos casi. Mira, parece el show de No Me Reviento. Todos sabemos de la capacidad ofensiva de esta escuadra conformada por fijillanos, fijiniños, fiji... personas. No entiendo por qué contra Alemania jugamos increíble y contra Fiji, pues, ni siquiera hemos tenido el balón. ¡No mames! ¿Qué hago en este caso? La comió, Talavera, ¿para qué sale? Manda. ¿A qué sale ahí? ¿A qué saliste, Talavera? Con que no sea 7-0, por favor. ¡Trae! No, ni siquiera... Ni siquiera un buen centro al área. ¡Métela, métela, 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 métela! Es que lo que no saben es que no son profesionales, pero la mayoría son rateros, entonces por eso corren mucho. Creo que Fiji está corriendo demasiado, entonces no sé si le alcanza el aire como para estar todo el partido así. México, pues, la mayoría ya juegan en liga profesional, en el máximo circuito, por así decirlo. Y ahí es más lento todo, es más técnico, y estos güey están corriendo como si fuera su debut, que así debería ser siempre, pero bueno. Sacaron foto, miren a... ¡Madre santa! Le dio de narizazos en su hombro, y... ¡Toma! Ya me lo dejaron más horrible. México acaba de tirar por primera vez en 32 minutos. ¿Qué le pasa a México? Me hubiera encantado nacer en Fiji ahorita. ¿Qué pedo? Pues, ¿cómo está en México? ¿Qué? Yo quiero ir a las pedas. No, pues está bien cabrón, allá no mames, no jugamos y nos pagan cabrón. ¡Ah! Haciendo las cosas con demasiado ímpetu, pero sin organización, sin estrategia, sin táctica. Se están golpeando unos con otros sin sentido. Se caen, se pegan las nalgas, se dan unos cabezazos, se dan en la nariz. Y no puede ser así México. México se supone que tiene una liga profesional, que tiene jugadores en Europa. Se supone que muchas cosas. Y Fiji nos está ganando, nos está bailando, está haciendo jugadas de fantasía. Está jugando muy bien. Y México apenas puede hacer 5 o 6 pases. 143 y México, México solamente ha tenido una llegada. Y todavía puede, todavía puede, todavía puede, todavía puede, todavía puede, no puede ser, no puede ser. Termina el primer tiempo, no puede ser. Déjame voy a mi cuarto de gritar. ¡No puede ser! Pues ya estoy listo para ver el segundo tiempo. Creo que va a estar entretenido. No puede, todo puede, México, 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 México. ¡Gol, puto! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Nos la pelan estos! ¡A huevos, México, campeón del mundo! ¡México! ¡México, con esto nos metemos! ¡A toda la gente de Fiji que me está viendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Vean ese tra... ¡Qué increíble! Sabemos que Fiji siempre ha sido potencia en... pues en... muchas cosas de... que potencializa. Este es el México, este es mi México, ganándole a... digo, empatándole. La primera vamos a... darle. Primer gol. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! ¡Con esto! ¡Con esto México casi tiene la de oro! ¡Ah! ¡Toma eso, Fiji! Todos los que pensaban que no lo íbamos a ganar a Fiji. Entonces, tira... poste, 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 gol. Challenge que continúa. Vamos con esto de tequila. Y... No, 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 no. Bueno, sí, sí, sí. ¡Gol! ¡Gol, mi México, querido! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué gran pasión tengo por el fútbol! Inú al Fiji Challenge. ¡Salud! ¡Soltándose de la compañía hombro con hombro, casi con Michael Pérez! ¡Mmm! Bien acostumbrado. El tercer gol. A ver, vamos a echarle vino. Una más leve. ¡Mame! No sé cuánto tiempo lleva ahí. ¡Mmm! Mi México, mi raza de bronce, mi raza, mi raza, mi raza, tl. ¡Oriba, tl! Vamos con todo, mi potro, tl. Un buen tiro, centro. ¡Y la tiene México! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mi México! ¡Mmm! ¡Cuántas copas tenés, Fiji! ¡México! ¡Mmm! Así, puro. Fernet, un poquito de Fernet. Argentina, Córdoba, Rosario, Capital, Buenos Aires. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡Le hace un domenito increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Gol de México! ¡Sí! Que lo curioso es que lo más asqueroso que he tomado hasta ahorita es el vino. Tenía como un año y medio ahí abierto. Este encuentro, este partido muy difícil para México. Un partido que se sorprendió con el rival en un principio. Jugaron más de lo que se veía el marcador pasado contra Corea, que fue de 8 a 0. Ahora... ¡Viene, viene, viene! ¡El gol, el gol, el gol, el gol, el gol! ¡No mames! ¡Oribe! ¿Qué hiciste? ¡México gana! ¡México ganó! Así es. Lo hizo bien. Bien mal el primer tiempo. Pero bueno, cuídense mucho, denle like si les gusta este tipo de videos. Y además, ayudan muchísimo a este canal si ustedes le dan like y se suscriben, si comparten el video. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Y toda esta semana estaré subiendo muchos, muchos videos. Esténse pendientes porque es un momento muy importante para mí en mi vida. De toda la vida, sí. Dale, cuídense mucho. Los quiero. Beso, todos. Ahí, donde. Ahí, donde. Aquí, ahí, debajo. Dale, cuídense mucho.